Se espera que este paso fronterizo por Dajabón sea cerrado este próximo viernes debido a una serie de reuniones realizadas entre autoridades dominicanas y autoridades haitianas los cuales no han podido llegar a ningún acuerdo debido a un supuesto abuso de parte de las autoridades municipales y el cuerpo especializado en seguridad fronteriza, CESFRON. Esa queja tenemos nosotros y las asociaciones de comerciantes de lugar mandaron un mensaje al consulado de Dajabón. Ellos de allá dijeron, si esa gente no respeta lo que se dijo en la reunión a partir de la semana de entrante, ellos van a tomar otra medida. Nada más Dajabón que tiene esos vagabonderías. Nada más los CESFRON coge motor cuánto lo da la gana, pagando los 10 mil pesos. Además, coge mercancía, los haitianos, cuánto decide el colonel Arame que va a entregar, no quiere entregar, cuánto los haitianos han ido a buscar, no lo parece. Es la información que manejo desde Dajabón, capital de la frontera, para Grupo de Medios Telemicro, Javier Genao.